Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy la doctora Rosario Vázquez Morales. Soy la actual responsable de la licenciatura en Ciencias de la Tierra y bienvenidos a las pláticas informativas de la INES respecto a las diferentes licenciaturas que hay en la INES. Y a continuación les vamos a presentar un breve video de servicios escolares en donde viene la información para las licenciaturas. Buenas tardes a todos. Bueno, pues ahora les vamos a hablar un poquito sobre el proceso de admisión a las carreras de la INES. Enes Juriquilla. Para verlo un poquito de forma más gráfica les voy a compartir una infografía. ¿Listo? Ok. Bueno. Pues el proceso de ingreso de admisión a las carreras de la INES Juriquilla es más bien un procedimiento que consta de dos procesos. Esto es porque las carreras son de ingreso indirecto. Eso significa que tenemos que hacer dos procesos diferentes. Primero, hay que ingresar a una carrera de la UNAM. Esto es el que vamos a llamar el proceso uno. Y el proceso dos es realizar un proceso interno en la INES Juriquilla. Estos dos procesos son, este, los dos procesos que tienen que hacer para poder ingresar a una carrera de ingreso indirecto, que son en este caso las de la INES Juriquilla. Bueno, el primer proceso, que es el proceso uno, que es el ingreso a la UNAM mediante el concurso de selección. Para ingresar a la UNAM, la convocatoria se publica dos veces al año en la página de la de gae.unam.mx. Se publica en el mes de enero, que ahorita, bueno, ya viene, más o menos en la primera semana de enero. Y en abril, también es de las primeras semanas de abril, para que estén pendientes de las convocatorias. Y pendientes, bueno, de esta, de la página. Ahí se publica, este, la convocatoria. Esto significa que estas dos convocatorias, tienes dos, este, dos oportunidades de ingresar a la UNAM. Puedes participar en ambas convocatorias. Si concursas en la primera y no fuiste seleccionado, puedes concursar en la segunda convocatoria que se publica en el mes de abril. Ok, entonces, aquí es para ingresar a nuestra carrera de origen, que es la que va, que es la que nos va a dar el proceso 1. El primer paso es registrarse, obviamente, a la convocatoria, en la página, hay que estar pendiente de las fechas. El segundo paso sería seguir las indicaciones que vienen en la convocatoria, es instructivo. Esto es bien importante porque ahí les indican las fechas, este, todos los pasos que tienen que hacer. En este caso del proceso de selección, este, ustedes lo tendrán que ver y seguir todos los pasos que vienen ahí. Eso, este, todo este trabajo, pues, lo lleva, este, la DEGAE, la UNAM, y nosotros, pues, nada más los podemos asesorar y todo, pero prácticamente tienen que seguir cada uno de los pasos que vienen en la convocatoria y en el instructivo. Ahí se registran y después les van a indicar que sería el paso 3, cuándo realizarían su examen en el concurso de selección. Si ustedes se registran en la convocatoria de enero, hacen su examen en marzo, más o menos, bueno, ya les van a decir las fechas exactas. Si hacen, si se registran en la convocatoria de abril, harán su examen en junio. Eso tienen esas dos oportunidades. Y, bueno, ya el último paso es que ustedes deben de ser admitidos a la carrera de origen por la que concursaron. Y tiene que ser una carrera de acuerdo al área del conocimiento, que ahorita lo vamos a ver más adelante en un cuadro, para que puedan participar en el proceso interno de la ENES Curiquilla. ¿Ok? Ese proceso 1 es el que les digo, es ingreso a la UNAM mediante el concurso de selección. Vamos a registrarnos en esa convocatoria. Independientemente de ese paso, hay un proceso 2, que es el proceso interno de selección a las carreras ya de la ENES Curiquilla. Y algo muy importante que siempre tienen que tener en cuenta es que si te registras en el primer concurso de selección y fuiste admitido, pues obviamente te tienes que registrar al proceso interno de selección. Si no, por algo no fuiste admitido en el primer concurso de selección, no importa. De todas maneras, puedes participar en el concurso interno de selección de la ENES Curiquilla y posteriormente podrás registrarte en el segundo concurso de selección, que es el de la convocatoria que se publica en abril. Entonces, eso es porque ambas procesos tienen, tienes que estar registrado en ambos procesos y en ambos procesos tienes que participar. ¿Ok? Entonces, este, la convocatoria del proceso interno de selección en la ENES Curiquilla se publica en la página de la ENES Curiquilla.unam.mx. Esta convocatoria se publica solamente una vez al año. Habrá que estar pendiente. Se publica más o menos en marzo, en los primeros días de marzo. Hay que estar pendientes y checar la página. Ahora, el proceso interno de selección de la ENES, este, casi siempre comprende tres fases, que son el registro, los exámenes y la entrevista. Pero, como han venido escuchando, o salieron, o sea, todas las, toda cada una de las carreras tienen como procesos muy particulares y fechas muy particulares. Entonces, por eso es lo que les decimos, que estén muy atentos en la página de la ENES Curiquilla para que vean las fechas, para que vean qué tipo de procesos tienen que seguir en cada una de las carreras. Ahora, el paso seis es que sigan las indicaciones, las fechas y requisitos de las convocatorias. Era lo que les mencionaba, porque las, todos, cada uno de los pasos de cada uno de los procesos internos de las convocatorias, los pueden checar ahí mismo en la página de la ENES Curiquilla, se meten a la sección de licenciaturas y las licenciaturas que ustedes quieran, va a estar publicado todos los pasos del proceso interno. Ahí les va a decir dónde te registras, qué tienes que hacer, o sea, las fechas, todo, para que estén también muy al pendiente y no se les vaya a pasar el registro. Después, tendrás que realizar también otro examen o serie de exámenes más una entrevista para ser admitido a la carrera de ingreso directo ya de la ENES Curiquilla. Bueno, tienes que consultar tus resultados que también te van a ir diciendo cuando salen y se publican igual en la misma página. Y a lo que les comentaba hace rato, por ejemplo, debes aprobar el proceso interno de selección para ser admitido a la carrera de ingreso indirecto. Esto, si no aprobaste el proceso interno de selección, pero sí aprobaste el ingreso en la UNAM, el concurso de selección, bueno, puedes seguir cursando, cursar la carrera que la que originalmente fuiste admitido, que sería tu carrera de origen. Porque, esto es muy importante, tienen que aprobar ambos procesos. Entonces, el proceso de ingreso a la UNAM y el proceso interno de selección para poder ser admitido. Entonces, como el proceso interno se registra una vez al año, pues podrían cursar su carrera de origen si en caso de que hayan sido admitidos en la UNAM y no en la ENES Curiquilla, pueden cursar esa carrera, pero ya no podrían, obvio, cursar la carrera del proceso interno, la carrera indirecta. Ok. Este es el cuadro que les mencionaba anteriormente. Cuando ustedes seleccionan o quieren ingresar a alguna carrera de origen, perdón, a una carrera de ingreso indirecto, que son ciencias de la tierra, tecnología, órtesis, neurociencias y ciencias genómicas, su carrera de origen que deben de seleccionar cuando hagan su concurso de selección deben de ser del área 1 o del área 2. El área 1, ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, o el área 2, ciencias biológicas, químicas y de la salud. En este caso, como ahorita que, bueno, el doctor habló de energías renovables y de ciencias, ciencias, este, digo, de tecnología, perdón, tendrían que ser dentro de esas áreas. En el caso de energías renovables, pueden ser cualquiera de las cuatro áreas de su carrera de origen que tienen que, este, seleccionar. Y, por ejemplo, también, hay la carrera de negocios internacionales y, por ejemplo, ellos tienen que venir o seleccionar el área de contabilidad o el área de administración. Pero, bueno, eso lo van a ver el lunes en la siguiente plática. Y, bueno, esto es lo que sería el proceso para un ingreso a una carrera indirecta, que en realidad son las carreras de la ENES Juriquilla. Recuerde que son dos procesos diferentes, son dos procesos independientes y son dos procesos que tienen que ambos ser admitidos, digo, ambos, en ambos procesos y que deben de estar muy pendientes. En el proceso de ingreso a la UNAM tienen que estar muy pendientes en la página de la DGAE y en el proceso interno tienen que estar pendientes de la página de la ENES Juriquilla. Entonces, estos procesos, aunque se pueden llevar a lo mejor en forma paralela por las fechas y todo, no importa. O sea, de todos modos tienen que irlos cumpliendo e ir haciendo cada uno de los pasos que se requieran. De todos modos, bueno, esta infografía también se va a publicar en la página de la ENES Juriquilla. También ahí pueden ingresar a la sección de servicios escolares. Están ahí también nuestros correos y todo por si tienen alguna duda. Este proceso, pues, es de manera general. Cada uno de los pasos, obviamente, integra muchas más cosas que hay que hacer. Pero eso es de manera general para que se den una idea de cómo es el ingreso a las carreras indirectas de la ENES Juriquilla. Muy bien, ya regresamos. Bueno, voy a iniciar directamente con la presentación de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, que es una de las carreras indirectas a partir del año pasado. Bueno, las Ciencias de la Tierra es un conjunto de disciplinas que van a estudiar desde diferentes perspectivas o desde diferentes puntos de vista a la Tierra, ¿no? Desde la estructura interna de la Tierra, las capas que conforman el núcleo, el manto, la corteza terrestre donde nosotros vivimos, hasta los procesos que son capaces de moldear todo lo que nos rodea, ¿no? La superficie en la que el ser humano vive. Entonces, el estudio de las disciplinas de las Ciencias de la Tierra, pues es importante que estudien la evolución de la Tierra desde sus inicios, desde cómo se creó nuestro planeta, por todos los procesos que han pasado hasta llegar a estar como lo conocemos hoy en día, ¿no? Así como también la evolución de las especies, de los seres vivos, como los conocemos hoy en día. Por lo tanto, podemos decir que en general las Ciencias de la Tierra estudian la dinámica y las interacciones entre los diferentes sistemas terrestres, llámese la biosfera, la atmósfera, la hidrósfera, los seres humanos, etcétera. Ahora bien, para poder estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, es necesario que los estudiantes que estén interesados en esta licenciatura sepan que es indispensable que tengan conocimientos de matemáticas, física, química y biología, o sea, las ciencias básicas, además de que es deseable también que tengan conocimientos en computación, en inglés, pero principalmente las ciencias básicas. ¿Por qué? Porque las ciencias de la Tierra se dividen en una serie de áreas que son bastante definidas, que son la geofísica, la geoquímica y la geología, que como lo mencioné inicialmente, pues tratan de estudiar y de analizar todos estos procesos y fenómenos que ocurren en nuestro planeta desde diferentes perspectivas o desde diferentes enfoques. En el caso de la geoquímica, pues obviamente se va a enfocar más en estudiar los componentes de la Tierra, los minerales, el suelo, las rocas, desde el punto de vista químico. En el caso de la geofísica, tenemos que hacer uso, como se puede observar aquí, de algunos instrumentos que miden las propiedades físicas de las rocas, del agua, de los minerales, de todo lo que conforma a nuestro planeta y nos permite ver, como se observa aquí abajo, como una radiografía hacia el interior y poder estudiar las propiedades de los materiales que conforman a nuestro planeta. Eso es desde el punto de vista de la geofísica. Ahora bien, la geología estudia, sí, las interacciones de todos los diversos sistemas terrestres, como ya les mencioné, pero a partir de la interpretación de las rocas que hay en la superficie. La geología se requiere interpretar nuestro paisaje, entender cómo es que ha evolucionado y ha llegado a ser como lo conocemos hoy en día. Cuáles son los procesos, los fenómenos desde volcánicos, por qué ocurren los terremotos, por qué ha habido tantos cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra, por qué encontramos en algunas partes fósiles, en algunas partes minerales, en otros lugares de la superficie hay yacimientos de petróleo. Pero todas estas cuestiones se estudian en las ciencias de la Tierra considerando estas tres grandes áreas de las ciencias de la Tierra, la geoquímica, la geología y la geofísica. Ahora bien, aquí en el campus de la ENES Juriquilla tenemos actualmente dos líneas terminales para los estudiantes que estén interesados en la licenciatura. Antes de regresar pueden empezar a tomar asignaturas que los vayan especializando en alguna de estas áreas terminales. Como les comentaba, actualmente contamos con dos, ciencias ambientales y tierra sólida y esperamos pronto poder estrenar una nueva orientación aquí en el campus, que es la de ciencias atmosféricas. A respecto, también les comento que se está trabajando en una nueva propuesta de plan de estudios para que justo integre esta nueva orientación en ciencias atmosféricas. Pero como podrán ver aquí, es un breve resumen de las asignaturas de tronco común que tenemos planteadas para el presente plan de estudios y con algunas modificaciones para lo que estamos proponiendo como nuevo, en el que, como podrán observar aquí, hay asignaturas de ciencias básicas, matemáticas, física, química, siempre acompañadas con algunas asignaturas de especialidad, ¿no? Como geología general, atmósfera, hidrósfera. Algo importante de mencionar es que si el plan de estudio que estamos proponiendo es aceptado por todas las instancias, una vez que entre en vigor este nuevo plan de estudios, los estudiantes que ingresen a la licenciatura van a cursar materias de tronco común durante los primeros dos semestres y a partir del tercero en adelante tienen la opción de ir tomando asignaturas que ya estén más relacionadas con las diferentes áreas que les mencioné de las ciencias de la tierra. Así se van a poder ir especializando a partir del tercer semestre. Esto es muy importante y por eso aquí tenemos señaladas algunas asignaturas que son obligatorias de elección, ya considerando el área terminal o el área de especialidad que ustedes escojan. Ahora bien, esta es una de las preguntas que ustedes como estudiantes de la preparatoria tal vez que quieren ingresar a una universidad como la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla, particularmente en la licenciatura de Ciencias de la Tierra, pues se han de preguntar qué es lo que hace un licenciado de Ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces aquí tengo prácticamente un breve resumen de que los estudiantes que ingresan con nosotros pues adquieren conocimientos en aplicaciones para el desarrollo económico de nuestro país, así como el apropiado aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, lo cual es muy importante hoy en día porque pues muchos de los problemas que estamos resintiendo como lo es el cambio climático, la falta de agua en algunas zonas, tienen que ver con esta forma en la que hemos aprovechado los recursos naturales pero de una forma desordenada. Entonces durante la formación profesional que se le da en la NES Juriquilla, en la licenciatura de Ciencias de la Tierra, pues los estudiantes aprenden a evaluar peligros naturales como los sismos, los huracanes, el fenómeno volcánico, entre otros, sobre la contaminación atmosférica, cómo monitorear los gases en la atmósfera, cómo tratar de remediar en algunas ocasiones los ecosistemas que han sido maltratados debido a la sobreexplotación y al mal uso de los recursos naturales, como ya lo mencioné, también aprenden o adquieren conocimientos para poder determinar la disponibilidad de agua en los acuíferos, determinar áreas potenciales de explotación de las diversas energías renovables y bueno, el conocimiento para tratar de evitar que exista un mal uso de estos recursos y sino más bien que los aprovechen de una manera sustentable para las generaciones futuras. Entonces tomando esto como base, también otra de las preguntas que suele surgir con los estudiantes interesados en esta licenciatura es saber en dónde podrían trabajar una vez que salgan de la carrera y pues aquí vemos tan solo unas pocas opciones de los sectores laborales en los que podrán ingresar, desde la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Servicio Geológico Mexicano, Pemex, Semarnat, a partir de consultorías, en la Comisión Nacional del Agua, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entonces, realmente la oportunidad laboral en el campo de las ciencias de la Tierra es bastante grande, ¿sí? Consideremos que, por lo pronto, el planeta Tierra es el único planeta en el que podemos habitar los seres humanos. Entonces, más nos vale que haya especialistas o que haya profesionistas que sepan cómo estudiar a la Tierra y cómo aprovechar sus recursos de una manera ordenada y sustentable. Ahora, platicándoles un poco sobre la vida estudiantil en la licenciatura, yo creo que todas las licenciaturas que hay en la NES, esta es una de las más vivas, ¿sí? Porque gran parte del trabajo que se tiene que realizar en las ciencias de la Tierra, y lo saben los estudiantes que están actualmente con nosotros, es en el campo, ¿sí? O sea, para poder estudiar la Tierra y su historia y poder interpretar cómo ha evolucionado, es necesario tocar las rocas, ir a campo, ver el paisaje, interpretarlo, tomar muestras. Entonces, como podrán observar aquí, pues, gran parte de las actividades que desarrollan los estudiantes, pues, se realizan en campo abierto, ¿no? Sí, a veces hay condiciones un poco extremas, de sol o de temperatura, con lluvia, pero si a ustedes les interesa o les gusta el campo, está en la naturaleza, definitivamente esta es una de las licenciaturas más apropiadas para ustedes. Como pueden observar aquí, los estudiantes realizan trabajo de campo, también tenemos ferias, talleres, ferias científicas, talleres, congresos, y pues, siempre está este ánimo, ¿no?, de cordialidad entre todos los estudiantes, y pues, viven muchas experiencias gracias a la dinámica que hay dentro de la licenciatura. Y, bueno, este es en pocas palabras el resumen sobre la licenciatura, este es el correo de la coordinación, por si tienen alguna pregunta, pero ahora voy a darle la palabra, bueno, voy a presentarles al doctor Alberto Prado Farías, él es profesor también de la licenciatura, y, pues, vamos a hacerle algunas preguntas sobre la carrera, en relación a, tal vez, algunos datos que no haya mencionado hasta ahora. Por ejemplo, Alberto, ¿tú sabes hace cuánto tiempo y cómo es que surgió esta licenciatura aquí en la INES? Hola, Rosario, pues, muchas gracias por invitarme a platicar aquí contigo. Sí, la licenciatura aparece en Querétaro en el 2010, bajo la unidad multidisciplinaria de investigación, que es la UNDI, de la Facultad de Ciencias, apoyándose con el Centro de Geosciencias, ellos, esas dos entidades son las que originalmente habían estado a cargo de la licenciatura. En el 2018, con la formación de la INES Juriquilla, la licenciatura pasa a la INES, entonces, es relativamente reciente como, con la INES, como las otras licenciaturas, igual. Pero ya en Querétaro lleva, este, ya lleva 10 años. Claro, sí, ya, ya llevo un buen rato. Ya, ya nos consolidamos por acá. Y, bueno, ¿en dónde crees que los estudiantes que ingresen a esta licenciatura puedan realizar su servicio social? Bueno, yo creo que una parte de los estudiantes podrán realizar su servicio social en diferentes entidades del UNAM, por la misma diversidad de las disciplinas que abarcan la licenciatura. Eso les permite a los alumnos tener conocimiento de varios temas y poder ejercerlos en, ya sea en el Instituto de Ingeniería, en, en, o en otros, o en el mismo Centro de Geosciencias. Y fuera del UNAM, yo creo que hay un gran potencial para, 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 que los estudiantes puedan hacer su servicio social en, 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 este, entidades, en entidades públicas, como, algunas de las que mencionaste, es como podría, como que podría ser, por ejemplo, la, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pudiera, eh, pudiera, eh, pudiera ser alguna área natural protegida, eh, o algunas, eh, incluso algunas, eh, empresas que se dediquen a hacer análisis de suelo, que se dediquen a hacer, este, eh, eh, estudios de impacto ambiental. Ese sería, eh, el tipo de organizaciones donde los alumnos podrían hacer su servicio social. Ya, sí, tú tienes mucha razón. Este, de hecho, ahorita se me ocurrió preguntarte algo. Por ejemplo, tú, tu área de investigación o tu área de estudio, este, ¿cuál es? Mi área de estudio son las interacciones entre, eh, tripartitas entre microorganismos, insectos y plantas. Entonces, tiene que ver, son interacciones ecológicas que son muy importantes para los ecosistemas terrestres. Tienen implicaciones muy importantes para la agricultura. Y ese, ese es el, en los temas que, que trabajo y trato de, de, de transmitirle eso a, a los, ese, ese entusiasmo por, por estas, este, interacciones ecológicas a los estudiantes en, 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 en las, en las asignaturas que, que doy. En la licencia. ¿Hay alguna recomendación que le des a los estudiantes para que, bueno, si están interesados o todavía no están totalmente seguros sobre lo que es la, la licenciatura en Ciencias de la Tierra? Pues, yo creo que, eh, el, el, digamos, el perfil, eh, adecuado de, de, de los estudiantes que, que estén, que, que, los, los estudiantes de preparatoria que estén interesados en, en la licenciatura, es tener un, un, un pensamiento crítico y cuestionarse, eh, las cosas en el sentido de por qué, eh, el, el, el mundo que, que observamos está como está. Eh, entonces, desde el punto de vista físico, que, que son, eh, los procesos de los que nos mencionabas, procesos terrestres, y, 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 y también lo, lo, lo viviente, porque hay partes que son más áridas y otras partes que son, eh, más húmedas y cómo eso, este, determina el tipo de, 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 de vegetación, etcétera. Entonces, si, si ese es el tipo de pensamiento que, ese, ese tipo de preguntas son las que le surgen al estudiante, esa, esa necesidad la, 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 la puede satisfacer estudiando Ciencias de la Tierra. Claro, yo estoy encantada, la verdad, con, con esta carrera, eh, yo no soy licenciada en Ciencias de la Tierra, soy, en, en mis tiempos existía la ingeniería en Ciencias de la Tierra, que es como, más o menos, la licenciatura en Ciencias de la Tierra, este, pero yo, la verdad, es que quedé fascinada con la licenciatura desde la primera vez que salí a campo. O sea, sí cambia como que tu perspectiva, ¿no?, de ver, ah, mira, un paisaje bonito, a, ah, mira, estas rocas se formaron, no sé, hace cien millones de años, o, antiguamente este lugar era un mar y por eso hay fósiles en, en esta roca, ¿no?, eso es, eso es muy divertido e interesante. Este, bueno, pero para términos ya más, eh, formales, eh, te iba a hacer otra pregunta. ¿Conoces cuáles son las formas de titulación con las que contamos aquí en, en, en la carrera? Sí, conozco, conozco algunas, eh, bueno, sé que, eh, se puede uno, eh, titular por, por, por tesis o tesina, por trabajos, eh, científicos, es decir, si, si el, el estudiante participa en alguna publicación científica, eh, por estudios de posgrado, eh, eh, esos son los que tengo ahorita en mente, eh, pero, eh, sé que hay más, eh, si me das un segundo, te puedo decir con más detalle. Sí, aquí tenemos tiempo, el fin y todavía es temprano. Eh, hay, hay también una opción que es el, la titulación mediante examen general de conocimientos. Estos tal vez son modalidades un poco más, este, no, no tan comunes, pero existen. Eh, también está la opción de titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico. Eh, titulación por trabajo profesional. Por estudios de posgrado, si el estudiante, eh, fue aceptado en un posgrado y empieza a, 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 el, hacer su, su, su posgrado, se puede titular a través de eso también. Eh, y titulación por servicio social. Esos serían las, los modos de titulación. Ok, muchas gracias. Eh, y bueno, de nuevo relacionado con esta parte como de la investigación, ¿no? Si los estudiantes se animan por, por la ciencia o por hacer investigación, eh, ¿qué opciones tienen? Ya no digamos solamente el ENES, sino en el campus, este, ENES Juriquilla, en el área de ciencias de la Tierra. Yo, yo creo que ese punto que mencionas, el tema de la investigación, es el, el, el punto clave de por qué estudiar en LUNAM, eh, contra otras opciones que pudiera haber. Yo creo que, eh, eh, la, la cantidad de investigación y la calidad de la investigación que se hace en LUNAM, pues no, no, no tiene, eh, o es, es difícil, es, es ahora sí que, de lo, de lo mejor del, de, del país. Eh, y entonces aquí en el campus Juriquilla, ahí está el centro de geosciencias donde activamente, eh, se están realizando diversas, este, investigaciones, eh, relacionadas con diferentes aspectos de, de, de geología, geofísica, geoquímica. Pero también, eh, 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 existe la posibilidad de trabajar con el Instituto de Ingeniería, o de trabajar, eh, aquí mismo en la ENES Juriquilla, donde también tenemos proyectos de investigación. Y es común que los profesores, eh, estén invitando a los alumnos a involucrarse en los proyectos de investigación. Eh, y, incluso, eh, ya sea como proyectos, eh, por un semestre, por un año. Y ya después para, para la tesis. Entonces, este, eh, eh, hay, hay diferentes, eh, mecanismos por los cuales se pueden involucrar a los estudiantes a los proyectos de investigación. Eh, que, que pueden tener un apoyo económico para que, eh, pudiera como complementar, eh, eh, económicamente, el, este, o pudiera complementar la economía. Y, eh, y, tal vez no tenga que buscar un trabajo, eh, por otro lado. Y, y, este, este, eh, el que los estudiantes se involucren desde, desde muy, desde un periodo muy temprano en, 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 en proyectos de investigación. A mí se me hace que es el, 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 el factor más formativo de, de, de una licenciatura como, como lo es las ciencias de la tierra. Es, es, es realmente donde uno aprende a, 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 a llevar esos métodos analíticos que quizás se vieron en clase, pero a, a, a perfeccionarlos al, al, al punto de, de poder tener, eh, cierta repetibilidad que, que, que requiere el, el, el trabajo científico. Claro, y es bien importante lo que mencionas, este, porque independientemente de que en el actual plan de estudios y en el que estamos planteando como nuevo, este, los estudiantes de semestres avanzados, ya casi para terminar la licenciatura, llevan justo asignaturas que son obligatorias y que se llaman así, taller de investigación, en la que, pues, uno de los objetivos de estos talleres es que justo tengan esta interacción con investigadores del centro de geosciencias, de la Universidad Multidisciplinaria de la Sociedad de Investigación de la Facultad de Ciencias, de la propia ENES, de la Facultad de Ingeniería, de Física. O sea, que tengan esta interacción y, y vayan, pues, de la mano con, con la dirección de estos investigadores y que realicen un, un trabajo de investigación que pueda culminar en una tesis de, de licenciatura. De hecho, también hay que mencionar que, eh, los laboratorios que existen hoy en día en, en el campus de, de, en Escuriquilla, este, no solamente los que existen en la propia ENES, pero si no, también compartimos laboratorios con el centro de geosciencias, con la, el centro de física aplicada, con los de la UNDI. Entonces, eh, son laboratorios que están muy equipados y aunque también se realizan investigaciones por parte de los profesores e investigadores de estas entidades, también los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a, a, a los instrumentos y a la tecnología que hay en estos laboratorios, ¿no? Esto es súper importante para la formación de, de los chicos hoy en día. Sí, y, y yo creo que ahí también vale la pena recalcar que, que los profesores que les van a estar dando clases a los, a los estudiantes de ciencias de la Tierra, no solo son profesores de la ENES, sino también son investigadores, este, del centro de geosciencias, investigadores de la, de la UNDI, de la Facultad de Ciencias. Entonces, yo creo que ese profesorado tiene una, es una diversidad de, de, de profesores que, que tienen unas visiones diferentes, pero complementarias, que, que, que le dan a la carrera un, un, una, un, un, le dan a la carrera esta, esta mezcla tan interesante de, de geología y, y biología, ¿no? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Pues, este, por lo pronto no tenemos preguntas, ni en Facebook, ni en YouTube, de, de los que nos están escuchando. Te agradezco mucho tu participación, Alberto. También agradezco a los que estuvieron con nosotros en esta tarde, en esta, en este espacio informativo de, de pláticas de la ENES Juriquilla, en particular de la Licenciatura de Ciencias de la Tierra. Los invito también a que nos sigan acompañando a las seis de la tarde, inicia la presentación de la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables. Entonces, no me despido, este, les agradezco mucho. Tengan una excelente tarde y acompáñenos aquí con nuestros colegas. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Gracias.